Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a otro capítulo del Kerbal Space Program en la serie que tenemos de colonización. Bueno, si recordáis capítulos de la anterior, pues tenemos varias naves por ahí mandadas a otros planetas, pero tenemos la base principal, la más importante, que es la que tenemos aquí en Duna. Y como nos alarga, nos falta el oxígeno, pues anteriormente mandé una nave al polo norte a por oxígeno, pero como es sólo una y parece ser que produce espacio, pues estoy fabricando otra, que es exactamente igual, ya sabéis, con el Extraplanetary Lounge Pad, y la voy a lanzar y la voy a mandar también al polo norte para conseguir desde el agua que hay allí en el polo norte, conseguir oxígeno, porque lo que son los alimentos que necesito en esta base, los consigo con lo que son los invernaderos que tengo en esta base, pero el oxígeno no se produce con las plantas, por los mods que tengo puesto, así que no me queda otra, como digo, que ir hasta allí y extraerlo del hielo. ¿Por qué dos naves? Bueno, me he dicho que ya una es muy lenta extrayendo, y hombre, no creo yo que me falte, pero prefiero que haya dos naves. Y así también le damos un poquito de vidilla, porque intenté dejarla lo más cerca posible de la anterior, y luego con un vehículo, pues tendré que ir allí, recoger oxígeno de una, de otra, y traérmelo de vuelta a la base. Siempre es más divertido, le damos un poquito de uso al vehículo, en vez de hacerlo con la nave directamente que aterrice, por dar un poquito más de vidilla. Y bueno, pues aunque quiera aterrizar cerca, sabemos que eso es difícil, pero la ventaja de aterrizar en el polo norte es que como todo es hielo, pues no tenemos problema realmente en qué punto sea, estando más o menos cerca del otro, pues nos vale, porque hay hielo por todos sitios y agua. Y aquí veis que el aterrizaje, bueno, pues ha asistido un poco con los paracaídas, pues es más o menos sencillo, el cacharro me quedó bastante bien, la verdad que sí, y aunque el terreno no es muy horizontal, bueno, pues sigue valiendo. Así que nada, expando aquí los depósitos de agua y me pongo a estar directamente el hielo y lo convierto en oxígeno. Y mientras tanto, pues esta es la nave que tenía aquí pendiente de irse hacia Elo, o hilo, como se llame, como sea, y la tenía en el punto, en el punto de mira, ya teníamos el nodo creado y faltaban cincuenta y tantos días para poder salir. Y mientras, en estos cincuenta y tantos días, pues he dejado que avance el tiempo y que los extractores de agua, pues vaya estallendo y me vayan produciendo oxígeno. Y yo creo que en cincuenta y tantos días ya han tenido tiempo de que se llenen. Y lo dicho, bueno, pues he llegado al punto, pues esta nave va para Hilo, va hiteando depósitos y se va a acercar todo lo que pueda, y una vez que la deje en posición, y luego ya veremos un poco como lo centro, que ahí está Hilo, está lejos, está de unos tres años a llegar, pues mientras tanto, pues aquí, pues ya han pasado ese tiempo, y lo que voy a hacer va a ser fabricar el vehículo encargado de recoger el oxígeno, el oxígeno que está en el Polo Norte. Va a ser un vehículo, pues sencillito, va a ser un rover, tampoco tiene mucho misterio, y el problema ha venido a la hora de encajarlo o de poderlo acoplar a la nave de transporte, que sabéis que dije que os la dejaba aquí, en esta base, la nave que siempre es el transportador que siempre he usado, porque precisamente era esto lo que tenía en mente, la dejaba aquí para poder llevarme este vehículo. El problema que tiene, pues que como nos quedamos o me quedé sin patas en uno de los aterrizajes, pues está muy pegada al suelo y no hay forma de meter el vehículo ahí debajo, no hay forma porque está pegada a la bodega. Así que he tenido que crear, pues, otro sistema para hacerlo. Y es ni más ni menos que usar la, vamos a decir, la pinza, el grapintool o como lo que queráis llamar, para anclarse normalmente sirve para hacerlo con los asteroides, para agarrarte un asteroide y quedarte ahí, pero esa herramienta, esa grapintool, sirve para agarrarte a cualquier otro objeto que haya en el juego, así que sirve muchas veces para acoplarte a una nave cuando no tiene puertos o no puede ser. Y esa es la que voy a usar precisamente para anclarme al transportador, cual ahora mismo, bueno, pues le he pasado todos los recursos que ya necesito, porque el depósito que tenía ahí debajo, que fui a por él, que tenía los especiales ahí, par y todo lo demás, pues ya está gastado, no me sirve para nada, eso ya lo cargaré, lo reciclaré. Y, bueno, le quito ese peso y voy a anclar aquí la nave en el transbordador. Como veis, el mejor, bueno, el sitio que más fácil tengo, pues es ahí la parte de delante. Y, bueno, una vez que he desenganchado las gomas, desengancho los depósitos y usando, por supuesto, que algunos preguntáis, el TCA, que es un mod muy útil, muy, muy útil, cuando las naves no están equilibradas, como le pasa a esta, porque tiene mucho peso delante, todo el peso del rover, pues me va a equilibrar automáticamente el impulso de los motores. Y eso me va a ayudar, si encuentro dónde está la nave, aquí está, me va a ayudar a despegar, por esto que es un VTOL, tampoco es que pese mucho ahora mismo el vehículo, el problema va a ser cuando vuelva con todo el oxígeno, eso sí que va a ser un problemilla. Así que, nada, despegamos y nos vamos al polo norte a ver qué tal se nos da aterrizar por allí. Como veis, bueno, a veces el TCA, el tema de la potencia de los motores lo tiene un poquito raro, pero para eso tengo girar los motores, ponerlos hacia atrás, las cosas son un VTOL, y eso me lo va a equilibrar bastante. A ver, vamos a ver, más o menos, más o menos. Bueno, ya sabéis que esto, el caso es que mientras se vaya hacia arriba no es mucho, no es muy preocupante, no hay mucho problema. Vale, a ver si ahí le daba más o menos, ahí lo orientaba. Las alitas estas que me preguntó alguien, pues hombre, la atmósfera de Marte no es muy importante, no es muy gorda, no es muy densa, quiero decir, pero quieras que no, pues me ayudan a equilibrarlo. Y ya ves, si lo pongo como velocidad horizontal, o sea, giro los motores, pues va bastante bien, ahora ya se equilibra bastante. Los motores delante, es cierto que da un poquito de empuje, o más bien que me enchurrascan un poquito los de atrás, pues se los inquilino un poco hacia abajo, y así no me doy problemas. Bien, y vamos a la parte del aterrizaje. Aunque claro, antes de aterrizar, hay una cosa que se me olvidó, a la salida, y la verdad es que también da más lag, y prefiero hacerlo aquí, ya que estoy en el espacio, es más cómodo, y lo puedo hacer deprisa, es, digamos, repack o recauchotar, o como se llame, los paracaídas, porque a la hora de aterrizar, bien es cierto que tengo motores, pero los paracaídas me van a ayudar a gastar menos combustible, que tampoco estamos para tirarlo, y me van también a ayudar a aterrizar más o menos horizontal, a equilibrar un poquito, porque las caídas no se sabe muchas veces cómo pueden llegar a ser. Aquí tenemos la reentrada, siempre peligrosa, peligrosa porque se puede la nave descontrolar, y bueno, pues normalmente, aunque éste tenía poca atmósfera, como ya dije antes, pues lo mejor es entrar un poquito de panza, para que se vaya frenando, no entrar demasiado deprisa, tampoco el rozamiento va a ser mucho, ni el calor, porque tampoco entro desde mucha altura, y si encendemos los motores desde, desde, vamos a decir, desde altura suficiente, tampoco demasiado alto, ni demasiado bajo, pues nos va a ayudar un poco a maniobrar, como estoy haciendo yo, para intentar acercarme lo más posible al objetivo, que lo tengo marcado en el HUD, y es ese circulito que tenéis ahí rojo, y hombre, entre las alas que llevo, y un poquito el motor, pues digo yo, que algo me va a ayudar a reaterrizar cerca. La idea, bueno, es aterrizar entre ambos, entre ambos puntos, entre los dos extractores de oxígeno, que tengo el del capítulo, creo que fue el anterior, incluso el anterior de anterior, y este que he lanzado hace un rato, y ya con el vehículo, pues es irme a uno u otro, bueno, más bien a los dos, primero uno y luego otro, pero sobre todo, sobre todo, pues lo importante es aterrizar, entero, quiero decir. El peso de momento del rover, tampoco me está influyendo mucho, y bueno, pues ahí veis como lo estaba, como lo estaba haciendo con mucho cuidado, sin gastar demasiado combustible, la verdad es que lo mantengo a poca potencia, y en cuanto vea que la cosa se complica, vamos a decir ya, ya mismo, pues tiro de paracaídas, porque si no va a ser gastar mucho combustible, para nada, hay tiro de paracaídas, y ya que frene, es que pega un frenazo, más los cohetes en último momento, ahí lo tenemos, y hay una vuelta de chulería, bueno, más bien es que ha salido mal, pero al final, vale, al final gasto más combustible, porque subo, que no debería, pero aumento el pánico, lo reconozco. Y bueno, ahí se supone que quitó la potencia, pero esto sigue subiendo, me he pasado un poco, pero creo que tengo combustible de sobra, para ahí venir, y si no lo tengo con este, no tendré con ninguna nave, y ahora el aterrizaje, pues si no churrasco los paracaídas, pues debería ser suave, me estoy intentando girar, para colocarme de frente a mi objetivo, por lo menos pasar donde está, y si acaso me moviera, por lo menos que sea en esa dirección, vale, ahí más o menos, el terreno no tiene muchos montículos, así que, como veis con la asistencia de los paracaídas, la caída es muy suave, ya digo que el combustible que gasto, pues es muy poquito, lo tengo ahí al mínimo, y va esto bastante bien, vale, no tengo patas, esas las perdí, y eso me hace que tenga que aterrizar, mucho más despacio, ahí vamos poco a poco, bueno, las ruedas del rover, pues lo más normal, es que acaben muertas, rotas, pero como el que he traído es un ingeniero, pues las arregla, y ya está, y asunto solucionado, vamos a ver, vale, tiene un poquito de pendiente, pero creo que no es problema, a ver, aterrizar más suave, más suave, más suave, ahí, vale, no se me ha roto nada, no he perdido nada, me arrastro un poquito por la montaña, vale, pero sin ningún problema, vale, pues el aterrizaje está hecho, más o menos bien, y ahora toca desenganchar el rover, bueno, parar de deslizarnos por la montaña, eso estaría también, estaría bien, y desenganchar el rover, ir hacia, hacia los lugares, ahora es cuestión de sacar al tripulante, y reparar las ruedas, la verdad es que aquí cometí un error, un error, tampoco pasaba nada, y es que primero tenía que haber arreglado las ruedas, y después desenganchar el rover, porque conforme está colocado, pues salir por la parte de atrás del rover, que es la salida natural, está un poquito apretada y justa, pero bueno, al final ha salido bien, luego también lo puedo, entrar al rover por delante, no solo por detrás, por detrás tiene la pinza y estrabo un poco, pero bueno, no es problema, el caso es que como es un ingeniero, le vamos a reparar las ruedas, así de sencillo, nos subimos, y vamos hasta los lugares, donde hay el oxígeno, pero bueno, eso ya será en otro capítulo, y bueno, pues espero que os haya gustado el capítulo, espero también vuestros comentarios, y me alegra mucho que os vaya gustando la serie, sé que ya es larga, que debería hacer una ya en la versión nueva, pero es que es una pena tener que cargar todo lo que tengo, por los mods que hay, que ya no están todas en la otra versión, y bueno, mientras tenga aquí cosas que hacer, pues seguiré usándolo, así que nada más, espero vuestros comentarios, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!